Música Desde nuestra asociación, sobre todo, intentamos recorrer a la persona a nivel anímico y a nivel nacional. Hacemos servicios así, digamos, continuados, que están subvencionados por la Administración Pública, en este caso por el Ayuntamiento de Barcelona. Es el trabajo de pares, el autoapoyo de pares. Y también hacemos una jornada anual que procuramos tratar temáticas emergentes que han ocurrido durante el año. Después también hacemos acompañamientos a las personas en cuanto a gestiones, pues arreglar, solicitar una PIRMI, arreglar cualquier gestión en el juzgado. Otro servicio que tenemos así de continuidad es el hacer cumplimientos alternativos en beneficio de la comunidad. Sobre todo hay personas que entran por esa puerta y luego les gusta la asociación y se convierte en un colaborador más o en un asistente así. Eso serían, digamos, los servicios continuados. Hay otra serie de intervenciones que son puntuales o son esporádicas, que también derivamos mucho a los servicios normalizados. Porque cuando una persona tiene una necesidad, si nosotros no la tenemos, pues derivamos. Aunque conocemos todo lo que son los servicios que hay y ya son años trabajando, pues ya les llamamos. Oye, fulano, mira, te mando a este, ¿qué le pasa a esto? Y entonces, pues los derivamos a los servicios adecuados y empujamos para que le atendan lo que es posible. Sí, bueno, en principio los recursos están muy precarios de recursos. También por el sistema de pago que tiene la administración, que paga a factura presentada y paga casi a ejercicio vencido. Por decirte un ejemplo, la subvención del 2013 no la hemos colado todavía y han pasado ya cinco meses de este ejercicio. ¿Qué ocurre con esta situación? Pues que tenemos que adelantar el dinero. Y claro, nosotros no somos bancos ni capitalistas. Entonces, tenemos siempre mucha precariedad. Porque también intentamos pagarle los desplazamientos a las personas que vienen. Porque es normal, si una persona tiene cuatro o cinco euros, pues eso lo va a gastar en un tren o en un autobús. Porque normalmente la prioridad es comprar algo de comida o un paquete de tabaco o cualquier otra cuestión. Y entonces, el problema mayor es la forma de pago que tiene la administración. De todas maneras, aunque pagará el día, siguen siendo recursos precarios. Y intentamos buscar otros esponsos privados, como el laboratorio de Berleke, que es uno de los que ha sido esponsorizado el encuentro de hoy. Y intentamos también los consos privados, gente que ha quedado nativos. Pero en principio siempre vamos muy en falta de recursos. Bueno, en principio intentamos mostrarle modelos de referencia que sean positivos para ellos. Es decir, modelos de personas que han estado en la misma situación anterior, que se pueden encontrar con el mismo problema. Pero que una vez pasada por el circuito de recuperación, tener un poco de paciencia. Pero ahora las cosas no pueden cambiar tan rápido. La gente se frustra si las cosas parece que no cambian tan rápido. Pero sobre todo, modelos de referencia y canales de cúsqueda de soluciones. Como te decía antes, derivando a los servicios o buscando soluciones específicas, nos acondicionamos mucho a lo que cada persona necesita. Yo creo que quizá el alcohol, que si es una sustancia dura, es una de las drogas más duras que hay, pero quizá el alcohol por cuestiones culturales parece que está más admitido. Pero las drogas en este país siempre ha sido un tema tabú. Se habla poco en las casas, en las familias. Incluso muchas veces hablar de drogodependencia es incomoda. Y tampoco tiene un apoyo, por decir algo, como han tenido otras asociaciones. Quizá también por el nivel cultural de las personas que lo forman. Por ejemplo, en movimientos como el movimiento homosexual, pues hay muchas personas que han pasado por la universidad y por la interioridad ya luchaban por cambios legislativos. Cuando apareció el SIDA, pues tiene una estructura que les permitió, digamos, también reivindicar cuestiones de salud. Pero este movimiento es, digamos, hace poco que salió la filosofía. Y lleva pocos años desarrollándose, tiene un estigma, que arrastra un estigma muy importante. Y quizá pues las personas ven que es necesario, pero todavía no existe esa implicación como puede haber en otros sectores. Bueno, en principio, como estigmatizantes, que, sobre todo en Cataluña, quizá en otros sitios también, pero que sí que se ha tratado de drogodependencia en canales paralelos a la salida normalizada. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho ya de estar en esos centros, ya cualquiera que te vea, ya parece que eres una persona con problemas, o que dice, mira, este, ¿a qué viene aquí? O sea, si se hubiera normalizado la atención a la naturaleza, en la de básicas de salud, en los ambulatorios, por ejemplo, en los ambulatorios se da morfina, porque no se podría dar metabona a otra sustancia también. Y no, sería normalizado, no lo mismo, pero todo bien, que vaya a un ambulatorio, que va a una patología, que no a un centro específico, que parece ya que es algo raro, ¿sabes? Y quizá eso no ha ayudado nunca a normalizarlo, ¿no? Sí, una de las actividades que hacemos con repetición, anualmente, son los encuentros anuales, que llamamos trobadas catalanas, que este año haremos la novena, y que intentamos esas trobadas, pues, que sea un espacio de encuentro entre diferentes niveles de actuación en robo de dependencia, llámese administración, llámese técnicos, llámese familiares, llámese pacientes, e intentamos llegar a un consenso en ciertas maneras de hacer las cosas. Luego, con los resultados, pues, intentamos difundirlos, los probamos en la web, y, bueno, también entran las memorias técnicas que entregamos a la administración. Bajo nuestra perspectiva, el paciente con patología de dependencia opiáceos debería ser un paciente del Sistema Nacional de Salud, o sea, que fuera igual que cualquier otra patología, que no se le tratara aparte en diferentes circuitos, que pudiera ir con toda la normalidad al laboratorio o al centro de salud, o sea, a hablar con su médico. Y esto no ocurre porque, además, al ser, como te he comentado antes, de centros y paralelos, ¿qué ocurre? Porque también se acumula ahí una serie de gente con ese tipo de perfil, no se junta con gente normalizada. Entonces, también, es lo que llaman la presión de grupo, no ayuda a la presión de grupo a que esa persona se normalice. Porque sí, normalmente, muchas veces, en los centros de drogadependencia, hay un corrito en una esquina, que están fumando un corrito, o están hablando de qué van a hacer, o algo por el estilo. Claro, lo ves, con que ahí se juntan personas con ese mismo problema, ese perfil, pues no ayuda a socializar, digamos, con esa patología. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La heroína es una sustancia que, por años atrás, creó mucha alarma social, sobre todo cuando apareció el tema de la SIDA. Entonces, inventaron los servicios de reducción de daño, los intercambios de jeringas, la metadona, el dar preservativos, el crear los servicios de bajo umbral, que le llamaban. Y aquello, la pandemia aquella, se tapó un poco con el tema del SIDA, y parece ahora que está un poco diluido, y no crea esa alarma social que creó en ese momento. Desgraciadamente, la metadona, perdón, la heroína, también, es una sustancia que se puede utilizar como tratamiento. De hecho, es lamentable que solamente haya un punto en España, donde se utilice con esos fines terapéuticos. Y ciudadanos españoles de otras comunidades, no podamos comparecernos de esa situación. De hecho, los programas de heroína están implantados en Francia, Inglaterra o la Alemania, en Francia, en todos los países de Europa. Todos no, pero algunos sí. Y todas las memorias técnicas, todo indica que son programas con éxito, incluso mayor que la metadona, según que perfiles de antiguos heroínos humanos, los estabilizan y está demostrado técnicamente. Lo que pasa es que no hay voluntad política. O sea, yo considero, consideramos que hay buenos técnicos en España, pero no hay voluntad política. Y entonces las cosas no cambian, porque los políticos no... La autodependencia no vende, no da votos, crea problemas a los políticos que intentan cambiar las cosas. De hecho, en Cataluña, hace poco, en Barcelona, concretamente, salió una orden del ayuntamiento que quería hacer una sala de beneficio higiénica en cada distrito. Bueno, esto ocasionó un sinfín de problemas con los vecinos, con la policía, con los mismos técnicos. Y bueno, algunas se consiguieron abrir, pero otras se tuvieron que cerrar por presión vecinal. Y en todo ese desencuentro que hubo, en ningún momento apareció la figura del paciente, la figura del afectado. Y entonces se dejó llevar el alcalde y las autoridades del ayuntamiento por la presión vecinal, de que no lo querían. Se llama el fenómeno ninguno. Dicen, quiero el servicio, pero mi casa no. Claro, lo quieren fuera. Sí, fueron muy atrasados. Muy atrasados. Y bueno, en este ejemplo que hemos comentado, utilizar sustancias que saben que son de éxito mayor que lo que están utilizando ahora y que está comprobado en otros países, pues no se implanta aquí. Eso indica que no hay voluntad un poco de mejorar las cosas. Y en otros países, ya Miserlanda, Inglaterra, Alemania, Francia, vamos más adelantados en la atención, digamos, a esta patología. Hay una parte de técnicos que trabajan voluntariamente. Cuando digo técnicos, digo psicólogo, médico, digo también enfermeras, educadores, que no que trabajen en asociaciones, sino que colaboran escoráticamente. Incluso cuando se les necesita para alguna cuestión, solamente se les llama y cuando disponen de tiempo acuden. Pero es una colaboración, digamos, no remunerada. Lo hacen por colaborar. Las demás personas que estamos en el pie de calle, contando mi persona, habíamos cuatro personas, y todos somos personas que hemos pasado antes por el consumo de drogas. Hemos sido pacientes, de hecho somos pacientes. Yo estoy en un programa de mutadora, de 90 años. Lo que pasa es que si no lo digo, la gente no lo sabe, porque salgo un poco del perfil. Pero tengo que decirlo presente para romper esa imagen del drogadicto. Es estabilizado, es estructurado. Y entonces, aquello, esa imagen ha cambiado. Hoy en día, ayer las personas tienen familia y hay que ayudarles a mantener esa normalidad de ciudadanía. Y socios, digamos, hay 63 socios. Pero después hay una población, digamos, que rodea, un día vienen, otros no, asisten un día, pero van asistiendo discontinuamente. Y es lo que forman los recursos humanos de la asociación. De todas maneras, hay que decir que nunca nadie nos ha rechazado a ayudarnos cuando lo hemos solicitado. La gente es muy propensa a ayudarnos, más de lo que nos pensamos. Y hay más buena gente por ahí de la que muchas veces parece. Bueno, cambios ha habido. Por ejemplo, hoy en día se está dando cannabis terapéutico. En Cataluña, bajo el contexto de uso compasivo, bajo el membral de uso compasivo, que es en el mismo contexto que están dando la ruina en Granada, pues en Cataluña están dando cannabis. Pues el acompañar las actividades ocupacionales y de formación a lo que es el tratamiento propiamente de metadona. Entonces, también la relación equipo terapéutico y su hárido paciente también va cambiando poco a poco. Porque cada vez hay más gente que son de otra... Ya hemos vuelto de otra escuela o de otra sensibilidad. Y con anterioridad, antes casi todo era un partido y parecía que el que no podía abandonar el consumo era un fracasado o que no podía llevar su vida bien. Incluso la familia, cuando algún familiar entraba en un programa y luego tenía una recaída, que es muy mal en los procesos, y la recaída es parte del proceso, pues bueno, perdía toda la confianza y se creaba ahí un clima de negatividad. Hoy en día, pues hemos llegado a la conclusión que para estar estabilizado no necesariamente tienes que abandonar el consumo. El consumo, lo que tienes es un consumo responsable, un consumo bajo pauta médica y que no te desestabilicen y te permita trabajar, te permita ser padres, te permita llevar como un ciudadano normal. Y esto, sensibilidad está cambiando. De hecho, yo creo que ha cambiado. Y cada vez y ha cambiado más. Lo que falta, por reiterar, es los políticos, que haya, que los políticos quieran cambiar las cosas, porque son los que tienen a la rica ya. Sí, 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 sí. Primeramente, el primero que se tiene que creer esta historia es el paciente. Porque el paciente tiene que recorrer su identidad y no tiene que fingir ser la persona que no es ni ser la persona que el otro quiere que sea. Cada persona somos como somos y siempre actuando con respeto hacia el prójimo y contigo mismo, pues tienen que aceptarte como eres. Y cada vez más el paciente va cogiendo identidad, identidad de paciente y que, bueno, pues igual que sufre esa patología, pues como cualquier otra persona que sufre con la patología. También se ha llegado también a observar, dicen, que hay personas más propensas por cuestiones celulares, por cuestiones, no sé, de la propia persona, pues que es más propensa a tener, digamos, recaídas en los consumos que otras por razones sobre todo de cómo es la persona, por un nivel celular o a nivel anímico, en fin, pues también el entorno, también es muy importante en qué entorno se desarrolla. Pues bueno, en principio lo que nos hace mucho daño es la apología amarillista que utilizan algunos periodistas, porque van al sensacionalismo. Y por ejemplo, en la noticia dicen, un drogadicto ha matado a, yo qué sé, a quien sea. Entonces, se antepone la situación de la enfermedad de esa persona a lo que es la persona. Y ese amarillismo vende, pero realmente hace mucho daño al colectivo. El hecho de, por ejemplo, cuando hubo fallecido el Holtman, yo, en nuestro caso particular, pues, aparte de la desgracia del fallecimiento de este señor, pues ha servido un poco para sacar a la palestra una situación de consumo de heroína que se está produciendo. Porque hay mucha gente que dice que la heroína ha bajado. Yo soy de los que piensan que la heroína que está subiendo. Lo que está cambiando son las vías de consumo. Antes era la vía aparenteada, o sea, la vía inyectada. Y ahora hay mucha juventud que utiliza la vía inhalada o la vía fumada. Y la utiliza en contextos, por ejemplo, que termina la fiesta a las tres o cuatro de la mañana, o no, pues han tomado alcohol, o han tomado cocaína, o han tomado el espíritu, aunque también... Y luego, para bajar ese estado alterado, toman la heroína, que es un contrario, y baja los efectos. Y eso hace que puedan volver a casa y dormir tranquilamente. Y vamos a apaciguar esa exaltación. Esto, pues, ese tipo de consumo cada vez se está haciendo más. ¿Qué ocurre? Que muchos urbanos de hoy en día no han conocido aquella pandemia del yonki de los años 80. Y entonces, claro, aunque se lo cuentes, pero no es lo mismo que haberlo vivido. Y entonces, siempre piensan, esto le ha pasado a aquel, pero a mí no me va a pasar, yo soy de otra manera, yo soy más fuerte, tengo las cosas más claras. Que luego eres como nosotros, caemos todos. Pero es el pensamiento que tiene. Y en ese contexto de población está subiendo mucho.